Lucas Segovia trabaja en el equipo del Consejal Santana, en la parte legislativa, es asesor, sí. Es asesor, pero no es pro o es pro? Porque lo que él manifiesta por primera vez, yo empecé a atar cabos, digamos que ayer cuando leí esto, yo me impactó esto de que dice, yo estaba preocupado porque el pro en la costa seguramente va a perder representatividad en el honor del Consejo Liberante local, gracias a la Unión Cívica Radical. Y lo habíamos hablado con usted el otro día, esto de que la maniobra que hace Flavia del Monte, en este caso con Correa, lo que hace es debilitar una lista de unidad del pro que ni siquiera le dé chance, digamos como para aspirar a la minoría. Y entonces sí, desde ese punto de vista, ¿le queda dos años más a la concejal Correa para quedarse con la representación del pro dentro del Consejo Liberante? No sé, mi análisis es el siguiente, por ejemplo, que puedo llegar a pensar que es lo que ha querido decir. Si nos peleamos los radicales, los UCR, los pro, coalición cívica, ¿a quién le damos más entidad como para que pueda llevar a tener más votos a nivel nacional, provincial y municipal, por ejemplo, a la línea de los libertarios o no? Eso es lo que ha querido decir, seguro. Y es lo que puede ocurrir también, porque es así. Está creciendo la imagen, por ejemplo, a nivel nacional de mi ley y por ende sus candidatos. Pero le digo, ¿esto qué sugiere? Yo no me quiero meter en situaciones de lo que escuché en los medios nacionales en las últimas horas. Esta cuestión de la reta, que surge el comentario de Lucas Segovia, esta acción de la reta de ir a unificar la elección, sí, pero con distintas boletas, sería un acuerdo que favorece al radicalismo, pero en particular a Lustó. Esto quiere decir que esto le permitiría tener un acuerdo a la reta con Lustó para la capital federal. ¿Qué pasa en el interior guanense? Nosotros estamos en la otra punta. Pero al aparecer este comentario que dice, gracias a la Unión Cívica Radical, nosotros no vamos a quedar sin concejal en el PRO. Entonces ahí empieza a hacer ruido, digamos, cómo lo atan acá. Lo que sí se siente es que más allá de las cuestiones en que se echan culpas unos a los otros, lo que está claro es que en esta elección, si van a una interna donde todos presentan candidatos, ahí tendrían menos chance de poder ganar a la Unión Cívica Radical, que en principio lo presentan como el enemigo a vencer o el adversario a vencer. Pero todavía no sabemos qué va a pasar con Marcos García, que recuerdo que hace algún tiempo atrás decía que jugaba en esta elección para la reta. Entonces si la reta cierra con Lustó, a Marcos García también se le puede complicar. El panorama todavía no está claro para nadie. Fíjate que se decía que el UCR podía ir en lista de unidad, y ahora estoy viendo que están haciendo una guerra acampal de columneros tapándose entre López UCR y del Monte UCR. Como es que se están midiendo, como que pueden ir internas o como que quieren una última medición a ver quién ni demás. Por eso todavía no está nada claro. Lo que sí yo tengo claro, o sea, es mi análisis, cada uno tiene su análisis, ¿no? Bueno, mi análisis es el siguiente. La reta se está radicalizando, no es que está haciendo alianzas con la UCR. Y ya lo venimos viendo hace rato. No te olvides y recordá que cuando la reta pisó por primera vez al partido de la costa, ¿con quién se juntó? Con el presidente de la UCR y con los concejales UCR. Y el consejero escolar que lo puso la UCR, Porta. Sí, y la semana pasada me dijeron que Porta también podría ser uno de los que se aliste en la lista de me invitaron a participar y la reta quiere que sea candidato a intendente. Bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa, obviamente, ¿no? Ya hemos visto muchos políticos de pautaje en el partido de la costa que han dicho cualquier otra cosa. Pero vamos a lo siguiente, es para mí, para parte del equipo, está clarito que la UCR local sigue haciendo lo de siempre, plantándonos candidatos en el PRO para que se divida el PRO y ellos tratando de ir unidos, por un puñado de votos menos nos ganen, como ocurrió en la elección pasada. No fueron los grandes ganadores la UCR. La UCR sacó menos votos que el PRO. Para entender este mapa. Correa dice que está con, justamente, con, ahí se me fue el nombre ahora. Patricia. Patricia Bullrich, perdóneme, se me había ido, hice un déjà vu. Patricia Bullrich va, dice Correa, que va ella con Patricia Bullrich. Usted también va con Patricia Bullrich, ¿no? Y usted va con Ritondo, además, en la provincia de Buenos Aires. Yo voy con Ritondo, María Eugenia, Alex Campbell, esa es la línea. Es su línea de acción. Exactamente. Y donde ponga los pies nuestro candidato, Cristian Ritondo, vamos a estar nosotros. Quiere decir que si él va con Vidal, entonces tendría sentido que Correa vaya con Patricia Bullrich. Con Patricia, sí, sí, sí. Pero lo ideal, lo que siempre dijo este concejal, este político, es que tenemos que demostrarle a la gente lo que decimos. Nosotros decimos que estamos juntos, y bueno, tenemos que estar juntos, y no, hagamos como éramos antes, partidos completamente separados, sin alianza. Acá, yo siempre dije y celebré, cuando nos hemos juntado con la UCR, cuando nos hemos juntado con la coalición cívica. Pero bueno, yo creo que tendríamos que tener reglas mucho más claras. Porque vos fíjate una cosa, tema propaganda, tema columneros. Está prohibido, está prohibido, siempre estuvo prohibido, hasta los pegan los de los cines, por ejemplo, los del teatro. Pero bueno, un pasacalle, un columnero, un afiche cada tanto, mal lo hace. Entonces lo que se venía haciendo, este concejal, el equipo, puso un par de columneros, no muchos, como para presentarle al pueblo nuestra propuesta. Y viene atrás la UCR y empieza a empapelarnos todo, a tapar las pocas propagandas nuestras, y encima a frear el pueblo, los pueblos, de todas las entradas. Eso ya es una competencia desleal interna, que no podemos permitir, porque si no, como dice Martín Fierro, nos devoran la fuera. En este caso el del frente, que sería el oficialismo. Vamos a tener otro periodo más del oficialismo, si juntos sigue de esta forma en el partido de la costa. Bueno, concejal, lamentablemente tengo que despedirlo, pero bueno, seguramente estos temas serán parte de la agenda de conversación de aquí en adelante, ya que en mayo es la fecha en donde se va a cerrar la posibilidad de inscripción de los frentes, y entonces así sabremos cómo finalmente quedará conformado. ¿Cree usted, lo último que le pregunto, que podría juntos ir dividido? Sí, sí, si esto sigue así, puede ir dividido y vamos a perder, ya le estoy diciendo al vecino, al votante, que perderíamos por pocos votos, pero si vamos separados, divididos, vamos a perder. Por eso este concejal insta a todos los frentes políticos de juntos a que dejen de lado sus banalidades y sus retenciones personales y vayamos todos por el pueblo, que para eso supuestamente están todos los candidatos.